Los Nadi Dice llanamente En este mundo Somos solo un segundo De la historia Lice llanamente En este mundo Somos solo un segundo De la historia De la historia Lice llanamente En este mundo Somos solo un segundo De la historia Lice llanamente En este mundo Somos solo un segundo De la historia De la historia De la historia De la historia Super Sudamérica Mestizo El décimo fondo submarino continental Todos los tiempos retumban En las cotidianas líricas No buscamos el sueño De ser personas ricas Solo mantenernos En las antiguas escuchadas Después de muertas cintas Perdurar en las gradas De aquel teatro Viejo Abandonado Sin público Sin luz Sin brillo Ningún peso Dar por nosotros Sería lo más óptimo Asegurar divisas Sería lo propio En nosotros En nosotros No es lo más obvio Lice llanamente Lice llanamente Lice llanamente Lice llanamente En este mundo Somos solo un segundo De la historia De la historia De la historia Lice llanamente En este mundo Somos solo un segundo De la historia De la historia Y es cuando había dos duendes Amarrarse a una revol de fantasías Un día miércoles Murieron al instante Mostrándoles Que mi bosque Se quema Si traemos poemas Es porque en la escritura Tenemos, mantenemos Nuestra manera Media docena De planetas Como recordando A la cantera Noche cósmica Acá La conversación Siempre será En memoria De las orejas Más comprometidas Al ritmo Que habla Del alma Emocionales Aníbales Que no están A la venta La terapia Desde la placenta Fue callar Cuando Ormat habla Y ver como Sus manos Sube para recoger La matanza De animas Buscando seres Hambrientos Para dejarlos Debajo de tu almohada Despila la mala semblanza Días sin por de dormir Por pensar En esa montaña De regadas A la nocturna Que dibuja y dibuja Que dibuja y dibuja Que dibuja y dibuja Que dibuja y dibuja Liza y llanamente En este mundo Solo somos un segundo De la historia De la historia Liza y llanamente En este mundo Solo somos un segundo Liza y llanamente Liza y llanamente Liza y llanamente Liza y llanamente De la historia Liza y llanamente Liza y llanamente Gracias por ver el video